Sigamos jugando a esto luego de ser tiroteado bastante Volveré, a ver que hay por aquí Lo mejor es que tengo que volver a disparar todo otra vez Ahí me vieron Vale Ya está, me fui No hay nada Mierda No te hell Tengo que volver a matar a eso otra vez Hombre, a mi me da igual No te miras Ay mierda Ay mierda ¿Alguno más? No, no Me olvidé de pulsar el cronómetro Que si no pierdo la cuenta de los minutos que grabo Y luego tengo que editar y cortar escenas Subiditas de tono Donde puteo y puteo No hay nada ¡No! ¡TWhiteada! ¡Ah! ¡Z! ¡Sasquea! Bueno, ya estaba, ¿no? Otra vez iré por arriba, pero... Con esto. ¡Au! ¡Joder! ¡Abajo! ¡Casi estoy! ¡Batando! No se supone que es así. ¡Ay, joder! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Uh! ¡Tengo granadas! ¡No tengo granadas! ¡Ya no tengo más granadas! ¡Au! ¡Qué coño! ¡Uy! ¡Qué es! ¡Oh, escopeta! ¡Ah, qué guay! ¡Uh! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Au! ¡Au! ¡I need backup! ¡Uh! A ver, espera. Tengo muchas armas de esto, pero... Tengo pocas balas de esto. Armas y balas. Pues... Quitar este precioso subfusil. Para quedarme con la escopeta. ¡Escopeta! Bueno, creo que ya ha pasado esta parte. ¡Toma, nena! ¡Toma! ¡Ah! Esto no me gusta nada. ¡Ah! ¡Ah! Esto... Esto no debes... ¿Qué? ¡Qué coño! ¡Escopeta! Espera. Antes iré por aquí. Esto da mucho miedo. Ah, no se puede. ¡Oh, sí! ¡Se puede! Ya no se puede hacer nada. Bueno. ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! No me gustará este sitio. No me gustará esta música. ¡Lira la radio! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué hice? ¿Qué acabo de hacer? ¡Cállate! ¡Coño! ¡Coño! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Todo está saliendo seguro planeado! ¿Es coincidencia que hubiesen dos cajas? Si es que los juegos son así. ¿Qué coño? ¿Dónde vais? No iréis a mí, ¿no? Sí, vais a mí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡La metralladora! ¿Por qué? ¡Au! ¡Au! ¿Por qué hacéis eso? No es necesario. Además, estoy llabando a la tierra. No soy bastante. Eh... ¡Ale, grámeda! ¿Más? ¡Au! ¡Au! Esto no me gusta nada Cada vez el mundo se está volviendo más loco Y más grande ¡No! 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 ¡Ajá! Granadas de proximidad ¡Ajá! He vuelto al comienzo ¡Ajá! Soy idiota La última vez que me acerqué a un callejón sin salida me acusó una niña fantasma Mejor no vuelvo a acercarme nada ¡Ajá! ¡Ajá! Has muerto Has muerto ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué es esto? ¡Más rifles! ¡Ajá! ¿Está serio? ¡Vale! Te cambiaré Cualquier persona sabe que una escopeta larga distancia es inútil ¡Bastante inútil! ¡Ajá! 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 ¡Qué coño fue eso! ¡Muere! 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 ¡Ah! ¡Mierda! ¡Estoy muriendo! Vale Me quedaré en proximidad Esto las pondré Las pondré aquí Te pondré una Una la pondré aquí Y otra Otra la pondré aquí Acércate ahora si quieres Acércate Vamos, acércate Ven aquí ¿Qué coño es eso? Ah, ¿ya te moriste? Qué poco duraste Qué poco duraste Qué poquito duraste Y ya no tengo balas Ya no tengo más balas Me quedo con esto Sí, es lo mejor Qué puto susto me dio este bicho Vale, sigamos Armadura Tío con armadura Traje biónica ¡Vale! 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 Acaba de morir Se ve una movilización substandra en el satélite. ¿Qué? ¿Hola? No me gusta nada ese ruido. ¿Qué es eso? Chute, chute. Quiero chute. Quiero chute. Dios. Sí, salió un permanentemente incrementado. ¿Ahora qué? Cada vez me estoy volviendo más inmortal. Soy un troll. ¿Qué? 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 ¿É que? No estátamos. ¿Qué es eso? ¿Habó? ¿Qué es eso? ¿Eso ha roto con la, cara? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y ahora? ¡Oh, mierda! What the hell? ¡Ah, mierda! Que raro que me haya aparecido la fantasma aún. ¡Ah! ¡Saving checkpoint! Ok, una puerta. Esto no me gusta nada. Ok, aún no iré por aquí. Ese lugar aún no seguro. Iré por aquí. ¡No, no, no! ¡Saltó! ¡Saltó! ¡Ah, bien! Munición y esas cosas. Que tanto me gustan. ¿Esto se puede mover? No. Aquí, pero aquí arriba. Hola. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué coño es eso? ¡Eh, tú! Voy a tocarlo. ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé de qué te estás hablando. Algunos secretos se caerán muy profundos. Pero yo sé dónde ir. ¡No! ¡Espera! ¡Tienes el carajo! ¡Hash ahora, señor Moody! ¡El tiempo para hablar es terminado! ¡Pero! ¡No! ¡Ajá! Definitivamente, ahí estoy como una puta cabra. Y será mejor que me vaya de aquí. ¡Y será mejor! Espera, si le digo... ¿Va a hacer un teléfono? No. Bueno, está bien. Será mejor que lo deje por aquí. ¡Hala! ¡Adiós!